... ... ... yo voy a que estoy teniendo una llamada que ya déjame termina la... ... ... ... ... ... Bueno y ya casi es mediodía acá directo desde Cascabelo Portugal y estamos ya recibiendo la señal en vivo streaming de lo que va a ser este partido entre dos venezolanos García y Garay y la siembra número 2 de torneo Wenano Gianotti estamos disfrutando de los últimos minutos de calentamiento allí vemos a Eduardo Garay hablando con el referee principal en lo que va a ser este partido de semifinales así que empezamos a recibir las conexiones bien bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a hacer vamos a hacer vamos bueno 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 ¡Gracias! 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 ¡ Morgen! ¡Gracias! ¡Vamos, Enma! ¡Vamos! 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 30 pies, 30 pies dos bravo, miki 40-30 40-30 30-40 ¡Suscríbete! 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 ¡Si se quedan��, quéirá ¿OOOO? ¡Quando pas me deuda, me la raspa qué hacer con la pelota! ¡ 127.000.000.000.... ¡ харí va a tra�, pero con un abrazo esa esら... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, no. No se ha malo. Ya, ya vamos vamos. Vamos. rezows. alguien. Vamos. , vamos. Vamos. ¿Vamos? Ah. Buena, vale, buena Vamos ahí, eh T, launch T, launch T, launch T, launch T, launch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, ya. 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 Ya, ya.